Sin duda, la comunicación ha cambiado. Las nuevas tecnologías ocupan un espacio fundamental en la sociedad actual y tanto los profesionales sanitarios como los pacientes se han ido adaptando a ellas. El Colegio de Enfermería de Valencia ha celebrado una jornada sobre las TIC aplicadas a la salud. Es una herramienta indispensable, tanto para nuestro proceso de atención de enfermería como para nuestra administración de medicación, etc. Y estará al día también de los nuevos avances informáticos, científicos y también con los pacientes, los cuales los pacientes usan una herramienta para estar en contacto también con nosotros. Es una herramienta muy útil, tanto de cara a lo que es la educación al paciente, el empoderamiento del propio paciente, que nosotros un poco somos también responsables, como para el hecho de utilizarlo nosotros como una nueva herramienta que puede servir para ese cuidado que es tan importante en enfermería. El 60% de los usuarios de la sanidad en España entran en Internet para informarse sobre su enfermedad. Contrarrestar los efectos que puede tener una información incorrecta es el trabajo de los profesionales sanitarios a través de la red de redes. Una herramienta más para informar y formar a los pacientes. Hay enfermeras que no están en las redes sociales y siguen haciendo una magnífica labor, pero es verdad que de alguna manera, si queremos sumarnos a este carro que va hacia adelante, este mundo globalizado de Internet, redes sociales, pues es una herramienta, una herramienta que la enfermería debe potenciar, debe conocer y le puede ayudar a hacer mejor su trabajo. Prácticamente el 80% de los hogares tiene acceso a Internet, o bien vía móvil o bien vía tablet. Creo que es una herramienta básica hoy en día para llegar a esos pacientes, para llegar a esos usuarios, para una buena educación para la salud. Y si no podemos empoderar, debemos de saber dar las herramientas que conecten para motivarles, para que ellos busquen la información correcta y que lleguen al sitio correcto para que no lleguen a Google y tecleen y se asusten, que muchas veces generan más ansiedad, más dudas. Sin olvidar los blogs a través de los cuales los profesionales difunden sus conocimientos para empoderar al paciente, pero también pueden constituir una herramienta más para generar bibliografía enfermera para futuras investigaciones científicas. De hecho, una herramienta que presentaremos hoy, que es el EMECUM, quiere, de hecho, acercar de esta manera toda esa bibliografía que a lo mejor se nos puede pasar desapercibida. Las redes sociales nos servirá a conectar, a ver cómo todos los trabajos que están haciendo durante todo el territorio nacional, cómo acercarlas, cómo ver cuál ha sido algo de utilidad, cuál ha sido algo viable y segura para que nosotros podamos consultar. Y la enfermería anima no solo a tener visibilidad, sino también influencia. Entiendo que tenemos que estar tanto en redes sociales, como en plataformas de investigación, como en todas las áreas que sean de desarrollo. ¿Por qué? Pues porque somos demasiadas, somos muchos. Tenemos un porcentaje de parados importante y tenemos que defendernos. Y esto es una buena forma de defenderse. Y sobre todo, en un área específica, que es la investigación. Tenemos que investigar, tenemos que publicar. Desarrollo tecnológico, innovación y enfermería van de la mano para hacer de la prevención y el cuidado la máxima de la sanidad actual y futura.